¡Eha! ¡Oiga! ¡Oiga, mi hijita! La veo que tiene el pecho muy apretadito, también enfermita, ¿no? ¡Ay, sí, caballero! ¡Eh, que me siento despotipado! ¡Como que tengo todo esto tomado! ¿Qué puede hacer? Pero yo le tengo el mejor remedio, infalible, infalible Un buen sudor de pecho y una hierbita de culé ¿Y usted cree que me voy a mejorar? Pero, mi hijita, allá atrás tengo la hierbita, ¡vamos a buscarla nomás! ¡Ya, bueno, vamos! Caramba, les detiene de tiempos ancestrales Caramba, las hierbitas son muy buenas Caramba, las hierbitas son muy buenas Caramba, palajos, palajos de las tristezas Caramba, toronquil, toronquil y la pena Caramba, detiene de tiempos ancestrales Hay un buen cicatrizante, mi vida es el más rico Arruda, en agua, al diente, mi vida queda muy rico Con un buen cicatrizante, mi vida es el más rico Ay, queda muy rico, sí, mi vida es maravilla Para el dolor de cuarta, mi vida, la manzanilla A mi pal resfriado le digo, mi vida culé conmigo Oye, mi hijita, y se mejoró Ahí sí, caballero No, 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 no No, 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 no